Porque tú eres de quien te ha enamorarme Que nada yo puedo hacerme con carne Si no me quieres ser tú, yo te comprendo Y perfectamente sé que no lo sé y yo para ti Pero no te puedo hacer si yo te quiero Me encanta vivir de esa manera Yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Conciente estoy mi amor Que tú no me ganas